Un millón de personas están desplazadas y no tienen electricidad en Gaza, según la ONU. Luego de la explosión en el hospital en el centro de Gaza, que dejó centenares de muertos según el ministro de Salud de Gaza, las agencias de la ONU condenaron el bombardeo y reportan que más centros médicos han sido atacados. Se han reportado alrededor de 150 ataques contra instalaciones de atención médica en Gaza, que provocaron alrededor de 15 muertes entre proveedores de atención médica. Más de 70 ambulancias fueron atacadas y dañadas con decenas de heridos entre pacientes y proveedores de atención médica. Estos ataques a instalaciones de atención médica provocan que cuatro hospitales en la parte norte de Gaza dejaran de funcionar de 22 hospitales. El secretario general Antonio Guterres, quien muy pronto llegará a Egipto, hizo un llamado contundente a ambas partes del conflicto. A Hamas por la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. A Israel, que permita de inmediato el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria para responder a las necesidades más básicas del pueblo de Gaza, cuya abrumadora mayoría son mujeres y niños. Mientras el Consejo de Seguridad continúa dividido y por segunda vez no acordó una resolución de cese al fuego en Gaza, esta vez planteada por Brasil y que fue vetada por Estados Unidos por no reconocer el derecho de Israel a defenderse. El coordinador de Asuntos Humanitarios de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, mantiene reuniones con el gobierno de Egipto y otras partes del conflicto para abrir el cruce en Rafá e ingresar suministros vitales a la franja de Gaza. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.